hay que anda en el cuello como un besito que le ha dado a Luis se pega todavía Luis vaya vaya Manuel vaya vaya agárralo no no don Luis este hermano suyo don Luis es más chicha que limonada no este señor bueno y que le pasó en el caite don Luis no mira que no me puedo curar que le pasó en el caite como se lo hizo no ese hermano suyo es cosa seria no mira que no me puedo curar a ese hermano suyo hay que darle no se vitafer y ayer me puse y ayer me puse una tenis de suela o hay que darle vitamina complejo B no 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 pero si fuera para zamparse de yucateco ah eh como en el lomo ajá eso si eh esos son contra marcos especiales listo miren eso habla de montarlo cuadrarlo y queda máquina usted pensó que era madera rústica que le iba a traer pues es que era solo de para solo unos dos cosas oye yo no quiero que usted trabaje mucho que no se vaya a lastimar bueno y ese montón de delgados que tiene por todos lados aruñones por allá por allá se agarró con un primo quería pijearlo y en su casa aquí y acá anda otro por aquí anda otro por acá anda otro bueno y es de quien es se llama también hay se llama Marvin Marvin ay usted no lo defendió ah es que aquí estaba yo papá y por qué no lo defendió no yo le sacamos yo le voy a matarlo ajá póngale mano usted porque usted es varón solo miró que este llegó y el que se apartó y que peleaban que peleaban ah bueno y que está haciendo aquí ah ticucos 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 usted los hizo o se los vendieron yo los hice pero son ticucos de bala mire llevan viejoles nuevos ajá llevan crumitos orégano consumés manteca especias de todo bien oiga y esos aritos quien se los dio doña maría una amiga ahí que anda en el cuello aquí ¿sí? 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 ¿no es fíle? es como un besito que le ha dado a Luis ¿sí? se pega ¿se pega todavía Luis? ¿sí? 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 eh pa el morselo ¿sí? enseña enseña mire ay 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 que pícaro el don Luis ¿sí? ajá ajá aaa no es que yo me fijo en todo yo no me fijo en nada no yo yo sí porque nada hay buenos aritos es que el bien no diga sí hombre oiga viento y todavía 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 está viva la pasión de la llama todavía la anda viva mire que se pega como 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 becerro se pega como 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 becerro en la nana dijo aquel los ticucos como no ticucos ya van a estar mire dos horas los de abajo ya han de estar los de abajo los de abajo los de abajo serán los primeros en que uno se los va a comer los de abajo son los primeros los de arriba son los últimos que es rico como está viendo viento patrón y usted como anda yo yo estoy parado anda parado usted familia del ando parado juan orlando juan orlando pues ya lo vamos a mandar para nueva york manuel cacique orlando yo me llamo juan orlando puta que vida andar bien bien a tranca a las 10 de la mañana juan probando guaro dije que se llama y los ticucos ve vaya va a comer el ticucos joven bueno y que tienes y porque no me hayan comprado medicina qué le podemos mandar a traer un alcacel se papi que te que tenés contame un poquito te mando a traer una alcacel ser un salandrio que querés que te traiga un alcacel ser salandrio y cenaste anoche que comiste anoche que te pudo hacer daño repollo tajadas y guines no pero es bien suave y a donde todo el abajo del estómago arriba y ya le vamos a mandar a traer tal vez algún pedito que tiene atorado ahí baja y si la madama a tener un pecto bismol o un alcacel ser que le podrá quitar ese dolor mira ya anda tituqueando ya anda ticuqueando ya ir ahí están los ticucos ve ahí están las balas las balas de camarón caigale 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 con todo tal vez el hambre que tenés chovego comer vaya 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 écheese écheese su su plato de ticuco pruebe la vista rico chove ticuco ajá coma ticuco coma ticuco ticuco copaneco con balas de camarón coma ese ticuquito ve ay que rico ay que rico yo si como ticuco veña vos dame un pedacito vos dame un pedacito ya ya me picaste ajá mmmm le hace falta voy a verme le hace falta le hace falta le hace falta está un poquito durito ahí está a ver los ticuco son fijoles nuevos ajá ya día los tenía será ajá y ese y ese ticuco estaba abajo vaya don luís entre las ticuco ahí quiero ver no 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 entre le entre le deje cosa es que tiene que dejarlo helar un poquito si es caliente pueden empacharlo entrele los ticuco como se hacen los ticuco se hacen de masa con frijoles se condimenta la masita y manteca se le echa también manteca anda bien cuando cuando se van a poner los contramarcos don luís no y ese madera mira ahí viene la mocheta no ahí viene todo no esa gente esa gente no anda con papada y ahí está el cemento para el piso ya quiero ir a bailar punta yo en esa punta y merengue en ese piso ya vamos a echarnos un cartazo ahí ay Jair quieres un ticuco también ve tiene buena ah no si está buena la masa si le doy un 10 de 10 bien ajá el ticuco para ir a vender está bravo el fuego ahí está salvaje el fuego vaya le duele el estómago pero no se le quito el hambre papá mira 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 le duele el estómago pero no se le quito el hambre enfermo que come enfermo que no se muere óigame como se estaban riendo viste a ella debe andar llamando a la gente es que usted no me agarra el consejo lo que le digo como ella me dijo quien llame y todo ah pero ahí me landan de enzarabanda yo no sé como es que tiene orgullo si me landan en zarabanda míreme para acá no me tenga pena ah fue con don Carla me llamó si aconsejela venga don Luis acérquese acérquese don Luis don Luis no me gusta que los anden en zarabanda hombre bueno y yo tampoco que los anden en burla a mí tampoco no me gusta la humildad no es sinónimo de burla platiquen los dos en silencio en la noche platiquen yo le he dicho a ella no me gusta que se rían de ustedes pues es lo mismo que a mí nunca me ha parecido es que alguien está volando de ella por medio de su padre es su esposa usted tiene que darse que la respeten pues perfecto ¿cómo está este cuco? no todo está bueno nada más que los pregüentes le falta todavía le falta una hora por lo menos menos ay entonces y usted ¿cómo usted es el cuerpo? hágame el 4 hágame el 4 hágame el 4 a ver el 4 el 4 eh eh si no no anda bien no no anda ajá otra vez otra vez eh eh si anda bien ve ay hombre qué rico está aquí la viste en la ribera miren allá hay una pareja bañando allá están pero de lujo eh eh hasta se ríe solo los dientes le chelean qué rico se vive lo haría el río doña Adelme no usted no usted no 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 ¿a quién? a mí ¿está en la casa del solchón? pero ella manda también ¿eh? no ¿ah? no ahí yo mando hay clavo ahí doña Adelme hay clavo hey nos fuimos a rato vamos a seguir armando marco cuídense ya no voy a ir el solchón del solchón y el solchón la que